No malo La ignoramos el amor de la mujer Cuando sabemos que nos quiere la ignoramos La maltratamos y la hacemos sufrir Sin darnos cuenta del daño que causamos Pasan meses ni siquiera las tocamos Porque pensamos que no la amamos Pero recuerdo cuando la hacemos sufrir Siempre hay otro que la quiere ver reír Y poco a poco eso la va conquistando Y de tu amor ella se va olvidando Y entonces te das cuenta Como duele perder a la mujer que tanto amas Saber que está con otro en tu cama Y que la perdiste Y eso si duele Cuando recuerdas las cosas que por ti hacía Que te entregaba todo su amor sin medidas Y que ahora es de otro Ay pero como duele Cuando la miras que camina en brazos de otro Y tu deseando que te mire aunque sea un poco Te sientes morir Eso si duele El rey de la línea Acelera ¡Gelvin Fernández! Y el que no quiso cuando pudo No podrá cuando quiera El secreto de la felicidad Es amar a quien te ame Eso es verdad Si ella te ama Demuéstrale su amor No espere que te deje Para demostrárselo Porque entonces Te darás cuenta Como duele Perder a la mujer que tanto amas Saber que está con otro en tu cama Y que la perdiste Y eso si duele Cuando recuerdas las cosas que por ti hacía Que te entregaba todo su amor sin medidas Y que ahora es de otro Ay pero como duele Cuando la miras que camina en brazos de otro Y tu deseando que te mire aunque sea un poco Te sientes morir Eso si duele Es el rey de la línea ¡Gelvin Fernández!